Controla remotamente el DRY desde el Smartphone Se necesita instalar la aplicación Presentation Remote desde el WebStore al navegador Chrome para controlar el DRY, Prezi, Slideshare y Dropbox. Debes tener instalada la aplicación de modo en el Smartphone. Esta app es gratuita para el sistema IOS y el Android. En tu PC agregar Remote App al navegador Chrome o Safari desde el WebStore. Conectar luego con el botón en el menú aparecerá un código QR el cual se mostrará. Y desde tu dispositivo móvil instalar de modo a tu Android versión 2.3 o superior o al iPhone 4 o superior. Luego clic en crear conexión o escanea el QR. Asegúrate que el dispositivo y la PC compartan la misma red. Fuente www.educator-technology.com Hemos ingresado al WebStore con nuestro navegador Google Chrome. Vamos a instalar esta aplicación o extensión llamada Presentation Remote. Para agregar al navegador presionamos en Add to Chrome. Dicha extensión nos permitirá entonces sincronizarlo con el Smartphone. A la pregunta quieren instalar Presentation Remote nosotros le decimos Añadir. Dicha extensión ha sido entonces añadida con éxito a nuestro navegador del Google Chrome. Recordando que también es compatible agregarla al navegador del Safari. Una vez instalada podemos visitar el website de la aplicación Presentation Remote. Y aquí podemos visualizar una versión anterior y una versión reciente. También la forma en que nuestro dispositivo puede controlar nuestra PC. Estas son las atracciones que presenta la extensión en el navegador. Para poder establecer conexión, archivos recientes y más productos. Está disponible la aplicación para el Google Play y también para los teléfonos iOS. A continuación vamos a descargar al teléfono Android la aplicación de Movo Slice. Es gratuita. Procedemos entonces a instalarlo en nuestro teléfono. No sin antes visualizar las características. Tal es como la sincronización del teléfono con la presentación de nuestro Drive. La descripción de Movo Slice es un controlador remoto que podemos nosotros utilizar configurándolo con el navegador Google Chrome de nuestra PC. Al abrir de Movo Slice. Al abrir de Movo.com en Slice y lo sincronizamos con el browser de Google Chrome en la computadora. Ambos deben estar compartiendo la misma red. A continuación pulsamos en Instalar y luego le decimos Aceptar e instalar a nuestro teléfono. Finalmente le decimos Aceptar. Verificamos a continuación que nuestro teléfono haya sido instalada dicha aplicación con éxito. La aplicación ya fue instalada con éxito y esta es la manera de poder sincronizar entonces de Movo Slice para el teléfono Android y también Presentation Remote para el navegador Google Chrome. Aceptar. 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 Aceptar.